Mientras hay un esfuerzo o mientras el gobierno nacional ha quitado retenciones en muchos de los productos agropecuarios, en el caso de la soja, ha bajado 5 puntos la retención que cobra el Estado. En este caso, Monsanto intenta cobrarle a los agricultores una retención privada y además de esto, implementar un sistema que viola la ley de semillas y también viola la ley de patentes. Incluso, ya todas estas prácticas que se vienen utilizando en este tiempo son el objeto de la ampliación de la denuncia que hace la Federación Agraria Argentina por abuso de posición dominante de una empresa que se adueña o se quiera adueñar de un sistema comercial y de una cadena de valor del grano y que para nosotros el problema no es solamente el tema del grano de soja sino que realmente Monsanto viene para patentar la vida de todos los alimentos de los argentinos. Tenemos la confianza de que se han sumado muchos actores en los últimos tiempos a la lucha de la Federación Agraria Argentina y en las últimas reuniones con las entidades hermanas, con la mesa de enlace, se han sumado a los pedidos de la Federación Agraria Argentina de bajar la cláusula Monsanto y que el gobierno nacional intervenga en este sentido y que si se quiere discutir en la Argentina, la biotecnología, si se quiere discutir cómo seguir avanzando en una ley de semillas, como principal punto tenemos que terminar con las distorsiones que está provocando, que quiere provocar la empresa Monsanto y que el gobierno nacional tiene que justamente arbitrar a favor de los agricultores, a favor de las cooperativas, de este tema que claramente es un abuso de posición dominante que está haciendo la empresa frente a la cadena de valor. Está totalmente claro que esa distorsión de precios es llamativo. De un productor agropecuario que en el caso de la carne está cobrando entre 24, 25, 27 pesos el kilo de carne en pie a los niveles de precio de la carnicería o en los supermercados lo que vale un kilo de carne de promedio, algunos estaban hablando más de 150 pesos, 170 pesos, está totalmente claro que hay algo en el camino que está distorsionando el precio. Por eso lo importante es juntar las cadenas de valor y esto es una obligación del Estado para que no pasen estas situaciones.